Andalucía Andalucía, ciudad eterna, Andalucía luz, Andalucía color. Yo creo que Andalucía tiene todos los puntos adecuados para hacer feliz y ser feliz. Andalucía es moda, Andalucía es tradición, Andalucía es bella. Quizás sea el punto importante en mi carrera, en mi vida, en mi vida personal y profesional. Sin Andalucía no sería quien soy y Andalucía me lo da todo. Y desde aquí un beso fuerte a todos los andaluces y a toda la gente que hace que Andalucía sea especial.